Ok, ahí está el saludo para Alejandro Reyes y familia, claro que sí, no, que están disfrutando y también no se realicen seguida los amigos del rango de que siempre se les río, los compadres ¿Qué pasa con los amigos? Vamos a sacar un saludo para todas las mayordomas que hicieron los tamales y que disfrutaron allá en aquel lado, donde está el aplauso para las mayordomas de esta noche, ahí está como siempre las mujeres bien trabajadoras y los hombres bien juegones, ¿verdad que sí? Juan Carlos Peño, ¿qué pasa con los amigos? Para Juan Reyes, ahí está el saludo A ver, por ahí un saludito para Daniel que levanta su manita que cumple años, ¿dónde está Daniel? ¿15 años? ¿Sí? O me maché ¿Sí? Un poquito menos, pero ya me agarré una jugada Vamos a ver esto para Daniel, un abrazo y también un abrazo de parte de todos los colombianos que te la pases chido Hoy en tu cumpleaños, compadre Siguimos cristiando, hombre, claro que sí, a mí que las mujeres nos mantienen ¡Vámonos a verlo! Vámonos a ver, iniciamos labores, iniciamos labores en esta noche esperando los garganta, ¿no? Que se la pasen chévere Para todos los colombianos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.